Sí, eso es cierto, Betty. Hay que creer en la belleza interior. Claro que eso es lo que decimos siempre los teos mientras conseguimos la plata para la cirugía. Aunque no lo crea, hay que pensar en la belleza interior, Nicolás. Y eso se ve a través de la mirada. ¿Sabe qué descubre un hombre en mi mirada? ¿Qué? Que tengo 2.5 de miopía y 3.2 de astigmatismo. Con esa escena que nos saca tantas risas, tantas sonrisas de Yo Soy Betty La Fea, seguimos en este homenaje a un hombre de la casa del canal RCN. Murió Fernando Gaitán y lo despedimos recordándolo, recordando sus mejores producciones, sus mejores escenas. Nos acompañan hoy dos actores que tuvieron la fortuna de trabajar con él. Con sus libretos, en la exitosa Yo Soy Betty La Fea, Marisabel Bulaños y Jorge Herrera. Buenos días, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes, muy buenos días. ¿Qué recuerdan ustedes de Gaitán? Porque es mucho lo que se dice, él quiere un genio de la televisión, pero ustedes tuvieron la fortuna de trabajar al lado de él, ¿cómo fue eso? Mira, lo que más me impresionaba de don Fernando, como yo le decía, era su tranquilidad, su sosiego, la forma como trabajaba, tan calmado. Y mira los efectos que conseguía, a pesar de esa tranquilidad que manifestaba diario. Marta, estaba recordando anoche cosas. Yo tuve el placer, el honor, la bendición de trabajar en dos de sus proyectos. Y una vez me dijo, tú siempre vas a estar en mis proyectos. A Fernando no le gustaba mucho repetir, pero yo, no sé, ya estaba pactado. Fernando nunca me regaló nada, pero creyó en mí, ¿no? Yo traté de nunca molestarlo y nunca abusar de esa amistad que teníamos. Y me estaba acordando de cosas, un día casi nos deja el avión en Miami, nos alcanzaron a bajar las maletas porque nos quedamos haciendo shopping. Y después veníamos en clase comercial, pero lo querían atender muy bien, entonces le llevaron pescado. Y me untó todo el pescado de limón y me lo embutió a mí y me sacó ese pescado. Acordándome de cosas, acordándome de... No, José Fernando me dejó huérfana. Marta, Isabel y Jorge, ustedes tuvieron unos personajes... Nosotros decíamos ayer con Juan Eduardo que las producciones del maestro Gaitán no parecían tener personajes secundarios porque cada uno tenía esa chispa, ese elemento que uno no olvidaba. Por un lado, la pupuchurra, por el otro lado, don Hermes. ¿Cómo fue la creación de esos personajes? Yo les cuento que la pupuchurra o Jenny García, porque lo de pupuchurra fue una cosa que me inventé yo, él me puso en un libreto pupuchulo y yo le volteé y quedó pupuchurra y quedé bautizada. Pero este personaje de La Impulsadora era un extra, era un personaje de cuatro capítulos y un día estábamos en Puerto Rico, nos estaban ovacionando y me dijo, mira, mira lo que tú lograste, esto lo hiciste tú. Entonces, lo que les digo, no me regaló nada, pero siempre creyó en mí. Fernando siempre estuvo como pendiente de que me superara, de que hiciera las cosas bien. Entonces, lo fregué muchísimo y nada, orgullo, o sea, creyó, creyó, y el personaje creció. ¿Cómo fue? Bueno, don Hermes sí surgió del concurso del papá, de don Fernando y de mi propio padre. Recuerdo que nos reuníamos en su oficina, aquí donde él trabajaba en su módulo, y hablábamos precisamente de esas características comunes de su papá y del mío. Y de allí surgió, con algunos aportes de mi abuelita, surgió don Hermes Pinzón, Galarza. Muchos hablan de que él le entregaba esos libretos faltando algunos minutos para ir a grabar, pero además de eso, ¿él llegaba y se metía a la grabación? En los últimos tiempos no, él estaba concentrado en el módulo, como dice Jorge, con mucho apoyo, jugaba ajedrez, tratando como de que le llegara su creatividad, y todos estábamos maquillados y peinados y vestidos todos los días, incluyendo domingos y festivos, esperando a ver qué personajes surgían ese día para grabar. Sí, los últimos días fueron estresantes. Sí, sobre todo cuando estábamos haciendo la novela. Cuando fuimos a hacer la obra de teatro, teníamos mucha expectativa, porque pues don Fernando no era precisamente dramaturgo teatral. Sin embargo, fue una gran sorpresa para nosotros como actores y para el público, cuando ya la pusimos en escena, vimos la reacción tan increíble que causó. Entonces, comprobamos que don Fernando era sencillamente un genio. Y que duraba tres horas la obra inicialmente, ¿no? Inicialmente. Un libreto. Y hay una cosa muy particular, hay unas escenas de Hermes que él nunca escribió, pero que me las dejó como para que yo libremente las hiciera, ¿no? Luego me hizo algún par de comentarios y entonces ahí las adecué. Pero bueno, tuve esa oportunidad de aportar un poco a la dramaturgia don Fernando. Juan Eduardo, usted también quiere hacer parte de esa entrevista, así que adelante. Claro que sí, muchas gracias. Es que no me aguanto las ganas de preguntarle a Marta Isabel y a Jorge si ustedes grabando se ceñían estrictamente al libreto o de pronto la ocurrencia, porque el talento de ustedes es grandísimo y maravilloso. ¿Salía algo así espontáneo que quedara de una vez grabado sin que estuviera necesariamente dentro del libreto? Claro, claro, claro. Es que además teníamos a bordo una mediatalla que era el director, que era Mario Rivero. Y claro, entre todos, las propuestas originales de don Fernando eran cualificadas y perfeccionadas. Sí, eso se dio. Y los personajes en los cuales tiene mucho que ver don Fernando y tiene que ver Mario Rivero, pues surgieron de esa creación colectiva, digamos, ¿no? Yo lo pudo decir mejor. Está igual. ¿Ustedes en algún momento cuando comienzan a producir, a preparar, a actuar en Yo soy Betty la Feja, ¿se imaginaron el fenómeno en el que estaban trabajando? No, nunca. De hecho, se nos advirtió, esto es un experimento, esto no sabemos si va a funcionar o no. Y mire, sin expectativas, con humildad, con tranquilidad. Increíble, ¿no? Esto ha sido muy fuerte. Muy fuerte sobrellevarlo durante todos estos años porque es un asunto de asumir a diario, ¿no? A diario acompaña a don Hermes y tengo que comportarme como tal porque la gente me lo está recordando con mucho cariño. Vaya donde vaya, no sé, aquí en Colombia, en el exterior, en cualquier país donde esté, siempre habrá alguien que me está recordando a don Hermes Pinzón. Dime no a mí. No, no. Yo quedé rebautizada. La pupuchula. Pero así, así ya con 80 años ya chuchumé de casa. Ah, churris. De Fernando Gaitán dicen sus amigos que era amigo, muy buen amigo de sus amigos. Don Jorge, ¿qué anécdotas recuerdas? Les voy a contar. ¿Recuerdas alguna anécdota? Esa es la pregunta más difícil siempre. Yo ya conté la del pescado, que me hizo tragar ese pescado en ese avión. Fernando conocía muy bien a las mujeres. Yo muchas veces, bueno, no muchas veces voy a quedar con la alcohólica, no, pero algunas veces en mi vida loca pasaba de tragos. Yo lo llamaba a contarle mis penas de amor, ¿por qué me va tan mal con los hombres? Le di mucha lora yo a Fernando. Siempre estuvo ahí para escucharme. Fue un muy buen amigo. Se lleva muchas confidencias, le conté muchas cosas y le gustaba, ¿no? Él escuchaba todas esas historias de amor y de despecho para después ponerlas en sus libretos. Le di lora, la última vez le escribí hace ocho días para preguntarle si tenía un carro parqueado que no usara, porque yo vendí mi camioneta cuando me fui a vivir a México. Sí, no, yo los recuerdos así más gratos, una noche en aquel sitio, ¿no? Es hace mucho rato ya, yo cantando bolero, cantando un bolero y acompañado en los timbales por quien era el presidente de aquí del canal. Yo no lo podía creer porque yo veía al doctor Reyes ahí dando a los timbales. Buenísimo. La pasamos bueno. Sí. El diablo es puerco. Una frase que escuchamos una y otra vez y que hoy en día todavía lo recuerda. ¿Cómo era? ¿De dónde nace esta frase? Emblemática para don Hermes, ¿no? Una frase emblemática. La autora, bueno, eso realmente es un refrán popular, pero digamos, quien más lo ponía a funcionar era mi abuelita. Entonces yo lo traje como aporte a mi abuelita y lo empecé a decir, ¿no? Hermes lo empezó a decir y finalmente don Fernando lo captó y lo empezó a incluir en los libretos. Entonces ella finalmente lo escribía. Pero eso es un aporte de mi abuela Matilde, claro. Escuchemos un poquito de una de esas escenas de Josie Betilafea. ¿Me incomoda? Un momento. Dios mío, es de la empresa que se presentó la niña hoy, mi hijo. ¡Betty! Adiós. Le salió el trabajo. Pues todavía no estoy segura, pero me citaron mañana a las 9 para hablar con el presidente de la compañía. Gracias, San Juan, gracias. Gracias. Mi hija, ¿y ese trabajo de qué es? Ay, mi hijo, esa muchachita va a quedar tan bien en esa empresa, se va a acodiar con un agente. Que era miedoso, ¿no? Ay, pobre Betila. ¡Qué pereza de papá! No, 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 muy protector, muy protector con su hija, como mi papá, justamente. Por último, ya para despedirlos, una frase para despedir al maestro Gaitán. Inmenso. Don Fernando, muchas gracias. Lo recordamos con mucho cariño y mucho afecto. Y el mejor homenaje que le podemos hacer a don Fernando es mantenernos unidos, trabajando en su obra, la que es inmortal. Hasta siempre, Fernando Gaitán. Hasta siempre. Hasta siempre, Marta Isabel. Gracias. A ustedes, gracias. En ninguna parte nos quieren recibir, y eso es por feos. No, no, Amé, tampoco. Vea, hay una posibilidad que todavía no hemos intentado. No hemos pedido trabajo en un circo. Imagínense, ven y vea a voces perfectos humanos en la jaula de los economistas. O también nos pueden contratar para asustar a los niños cuando se ponen.